Hola mi vida, bienvenidos al servicio de información número uno del gran show de la tele. Estamos con nuestro espacio informativo donde las noticias más resaltantes y menos importantes de la semana lo vamos a transmitir en este lugar que es el gran show de la tele, Caipi Noticias. Vamos con la primera información. ¿Autos fueron devorados por una mano gigante, mi vida? No puedo creerlo. Pero bueno, esto ocurrió justamente en Rusia donde una mano empezó a devorar cada auto, cada centímetro y cada... Ay, no sé, vamos a las imágenes mejor. Terrible eran las imágenes, mi vida. Pero bueno, continuamos. Pánico en un cibercafé por culpa de una serpiente. Todo esto ocurrió en Tailandia cuando uno joven, o mejor dicho, lo explico bien, un joven empezó a salir del cibercafé y fue agarrado y degollado por una serpiente. Es muy fuerte las imágenes. Vamos a verlas. ¡Suscríbete al canal! Todo mal por este joven, pero bueno. La información es lo importante, entonces es momento de continuar informando. Ahora empezamos con un accidente de verano. ¿Qué pasó en este accidente? Una pileteada entre algunos jóvenes ocasionó gritos, caos y confusión dentro de una pileta. ¡Vamos con las imágenes, mi vida! Johnny Merguez, el rey de la merguez. ¡Vamos con la boca! Terrible la diarrea que pasó en esa pileta Pero bueno, cosas que pasan Seguimos Y por última, la última información más destacada de esta semana Que es la menos importante Una manifestación paranormal dentro de la habitación de un joven Esto ocurrió justamente en los Estados Unidos ¿Qué pasó? Pasa que una familia estuvo sentada en el sofá de la sala Y de repente se percataron de sonidos extraños dentro de la casa Agarraron la cámara y esto fue lo que captó Impactantes son las imágenes Así que prudencia y discreción, mi vida Hasta acá con nuestro ciclo de noticias, mi vida Pero bueno, ahora vamos con lo que no va a pasar en la próxima semana La próxima semana, mi vida, no vas a subir el salario No se te va a cortar la luz si es que estás al día El agua va a seguir siendo igual Y el gas seguirá costando lo mismo Nos reencontramos en una próxima misión Cuando la noticia lo amerite Dentro del Caipi Noticias por el gran show de la tele Hasta pronto, mi vida ¡Suscríbete al canal!